Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo reaccionando a grandes guitarristas. ¿Será buena? ¿Será mala la reacción? ¿Será sorprendente? No sé cómo será, pero vamos a ello. El primero de todos que os quiero enseñar es Lucas Brar. Allá vamos con Lucas Brar, Autumn Leaves en 10 niveles de dificultad. Ahí mira, nivel 1, solamente melodía, ahora le añade el bajo. Es genial, es que yo os lo he puesto porque a mí me suelen gustar muchísimo sus vídeos, pero este vídeo no lo había visto. Ahora le meten como unos acordes, pero simples. Simple voice leading. Eso lo aprendí en mis clases de jazz, ¿vale? En el conservatorio, teníamos una optativa y yo elegí jazz. Claro, yo estaba acostumbrada a yo grabarme y a yo tener que hacerlo todo, porque como yo toco sola, entonces yo hago pum 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 pum, pum pum, Pinkie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Yo me hago el bajo, pero luego hago thump chin, thump chin, thump shi tun, thump chin, ten thump chin. El chinch. Solamente con las cuerda agudas, ¿porque? Porque cuando tocas con jazz, con una agrupación de jazz, normalmente pues hay un contrabajo, hay un saxofón grave o hay un pianista que te está dando los graves, entonces tú no necesitas hacerlo todo, de momento son los agudos Ahora los acordes completos ¡Olé! ¡Ara con arpegio! ¡Olé! ¡Me encanta! Porque está haciendo como campanela Las campanelas cuando tú pisas abajo pero luego hay cuerdas al aire y suena ¡Qué bonito! Esa progresión por semitono Hace que se te encoja el corazón y luego te lo suelta ¡Qué bonito! ¡Toma, chiquillo! ¡Toma, chiquillo! ¡Madre mía! Ese arpegio con ese acorde de mi creo que es, es increíble Parece un estudio de villalobos de los arpegios que le está metiendo ¡Ara un trébolo! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver señores! ¡Qué va a dejar este chaval para el nivel 9 y el 10! ¡Qué va a dejar! ¡Ya lo ha hecho todo! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Vamos, lo que tenía que hacer era hacer así, quitarse el sombrero y tirarlo y hacer... Me ha encantado eso... Ese bending ahí, pero como con vibrato, suena súper guay ¡Me ha encantado! Vamos a escuchar ahora a Ana Bidovic tocando Asturias, pero en un vídeo que yo personalmente no he visto Me encanta de ella lo regular que es en el tiempo... Puedes intuir el... Y eso es muy importante cuando empiezas Asturias Muy importante no empezar nervioso y no empezar arrasando Porque si no luego no la puedes defender, se te va el tiempo, se te va todo Muy buena digitación también de la manisquera Me flipa, me flipa ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! Han habido bits Cada guitarrista la hacemos diferente Pero es brutal de difícil en Asturias Estar tocando Y que eso esté clavado en tiempo ¡No falla una! Y ahora le da intención, le da acento a ese... Cuando ella quiere, se para en el acorde que ella quiere Pero no se para en todo, porque si no es que da ansiedad escuchar al guitarrista Sale como una fuente de agua Constante, es genial Porque hay gente que hace Eso es el no, por favor N-O, no Si no puedes tocarlo a esa velocidad, lo coge más lento No pasa nada por tocar más lento La gente quiere ser una metralleta, no hay que ser una metralleta Con que esté bien tocado, ya está Y transmití Y además la tranquilidad que te admite Tocando esa pieza que te parte en las manos Tocando la chula ¡Qué bonito! Y ahora, ¿cómo se ha ido? De repente Al piano, ¿eh? ¿Cómo se ha ido? Precioso ¿Cómo ha cambiado de dinámicas? Me encanta Me encanta Ana Bidovic Bueno, este Me lo comentan un montonazo Alip Batá Es verdad que él toca la guitarra eléctrica y acústica Pero la toca con fingerstyle Es decir, con los dedos Aquí lo tenemos, ¿vale? Vaya guitarra más bonita, por cierto Me encantan las que tienen así como nácar brillante Va a tocar Bohemian Rhapsody de Queen ¿Vale? Que le ha puesto la seguilla al 1 No sé por qué ha hecho eso ¿Será por ajustarla al tono original? No lo sé Vale, él ha cogido una tonalidad Completamente diferente a la que cogí yo Que era, me parece, en sol La cogí yo ¡Olé! Está tocando Tan es ya good boy Y ahora haría Tan es tan simpathy Y él hace Le mete como las terceras por arriba Es súper bonito Ahí está otra vez el glissando Otra vez, otro ¡Olé! Con armónico y todo ¡Oh! En vez de Tan, tan, tin, tan Clín, clín Él mete tres Tan, tin, tin, tan Tin, tin, tan Si os fijáis Está dando con la uña en la tapa Marcando como el ritmo ¡Olé! ¿Habéis visto la repetición como he hecho? ¡Qué bonito! ¡Vaya adorno! ¡Olé! Me encanta como hace el vibrato ese Tan, tan Es súper rockero eso Súper rockero Galileo Me encanta, me encanta Los cambios de timbre Los cambios de tono Que está dando Súper original Y súper certero Vale, pues Quiero enseñaros ahora A un guitarrista Y chicanito es japonés Tiene siempre como una nostalgia A la hora de tocar A la hora de De componer Súper especial Que yo solo le veo a él Es un festival, ¿vale? Y la gente pues va allí A ver guitarras A probar guitarras A probar cuerdas A ver marcas Y normalmente pues Contratan a gente que Bueno, me encantaría ver un festival De hecho, en Sevilla más Yo no he visto esto en mi vida Pero por lo visto En América Pues sí se hace Vale No sé si se habéis dado cuenta Lo que acaba de hacer Un arpegio Todo el rato Pero Que ha ido de menos a más De P-I-M-A P-I-M-A Cada vez más Para crear como Vum Te abre el ambiente Te abre la sonoridad En el clasicismo y eso Le llamaban noise killer Noise killer es como Matador del ruido Eso lo hacía Haydn Lo hacía Mozart Y era como para Callarse que había empezado ¿Sabes? Se puede hacer también Un noise killer con Acordes Y haces Es como un arpegio Como un pequeño preludio Antes de empezar Para poner orden Está empezando como con Con tapping Tapping es cuando tú Pulsas la mano izquierda Y con la derecha Volpeas la mano del suelo Eso es Eso es Un bordadito Fino Fino, 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 fino Dios Súper difícil Conseguir Se ha callado la gente En el festival Está todo el mundo callado Viéndolo Tiene esa capacidad De que cuando tocas Te quedas así Embobado Bonito Es como libre Su toque es libre Su guitarra es libre Es pianísimo Y eso en la guitarra eléctrica Es muy difícil de controlar Porque se te pueden ir La presión La fuerza ¿Sabes? Es súper Como cristalitos cayendo Eso siempre lo digo yo Con las escalas de Chopin Pues con él me pasa igual La sensación Es como cristalito cayendo El dúo sí que ha ido a lima Que me lo habéis dicho antes Tocando Ticotico No fuga Toma Toma ya Dios Esto sí que es cerebro galaxia Es súper difícil Tocar a cuatro manos Toma Y ahora se cambian las manos Madre mía Se están meando de risa Tocando esto Qué gracioso Y es impresionante Porque no es que ella ponga Una mano y él pone otra No Son cuatro manos Tocando Y además Las escalas clavadas Súper limpias El sonido precioso Súper difícil Tocar a cuatro manos así Qué bonito Madre mía Me ha encantado este vídeo Es genial Francisco Canaro Y Hugo Rivas Tocando Gloria Un tango Por favor Solamente esa salida Ese Es como un rugido Es como Eso Se tiene O no se tiene ¿Sabes? Vamos Con la práctica Por supuesto Se consiguen las cosas Por supuesto Con el estudio Pero Es un sentimiento Que va Ahí metido ¿Sabes? Vamos Ay por Dios Cada nota hiere Olé Uy por Dios Lo que ha hecho ahí Que ha cambiado El timbre De mientras que está tocando Es que no ha Respirado No ha respirado Para cambiar O sea Lo ha hecho sobre la marcha Es brutal Vamos a repetir eso Por Dios Ay mira Está tocando Kumpua Olé Por Dios Este es mi vídeo Favorito en el mundo Ahora mismo Olé Qué bien Llevado el acompañamiento Por Dios Habéis visto Que manos Más Bien Colocados Más Bien Habéis visto Lo que ha hecho ahí Ha hecho una media cejilla No ha hecho una cejilla entera Mirad Habéis visto El dedo así El índice Así Eso es una media cejilla Está pulsando Con esto Para hacer cejilla Pero no con toda la mano Haciendo cejilla Se entiende perfectamente O sea Solamente Lo ha mirado Lo ha mirado Y sabe que va a hacer Un retardando Sabe que Que lo quiere más lento Que lo quiere ralentizar Y él hace Es como una moneda cayendo Que al principio Es perfecto El retardando Habéis visto Que cada nota Llevaba Una presión Diferente Una intención Diferente Mira Mira la presión Que hace El retardando Y ahora viene Otra vez la escala Es que te pone Los pelos de punta Está perfecto Señores Perfecto Las cosas Tienen que ser Sencillas Pero es que Esto no es sencillo Es que es Una paradoja Una contradicción Que las cosas Hay que trabajarlas mucho Hay que estudiar mucho Pero una vez que tienes La técnica Te tienes que olvidar de ella Como está haciendo él Para improvisar Para tener Esa Habilidad Ese dominio Ese poderío De la guitarra Y entonces Olvidarte de la técnica Para buscar Lo que sea En el momento Y para Darle la expresión Cada nota Tiene Una intención Y da igual Si una nota Se rompe Y da igual Si una nota No llega a tiempo Porque te va a emocionar Igual Incluso la nota Que fallas O la nota Que está sucia Es la que te va A clavar puñal En el corazón Y esa es la que Estaba buscando Y la que Me encantaría Tener cada vez que toco Y la que Me gustaría Escuchar de todos los guitarristas Cada vez que los escucho Es genial Si te ha gustado Puedes suscribirte Dar me gusta Coméntame Que te ha parecido Si me he dejado Nuevos guitarristas En el tintero Por reaccionar Si te gustaría Que reaccionase A otros guitarristas Y comparte El link de YouTube Con tus amigos Nos vemos En próximos directos En mi canal Y muchísimas gracias Por verlo ¡Gracias!